hola 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 ¿cómo están? el día de hoy es por ese momento bien bienvenidos a su canal compras ingéneros el día de hoy les comparto estas bellezas de monopalaxo que sé que les van a encantar monopalaxos super casuales bonitos elegantes preciosos hay de todo tipo por supuesto para todo tipo de damita en talla grande, en talla chica, en talla mediana muy muy bonito todos los diseños preciosuras de ropa les cuento mis chicas hermosas vean esto que hermoso el color mostaza precioso les cuento mis chicas hermosas que acabo de terminar de hacer mi dulce de papaya este me quedo y de hecho huele muy bien el dulce de papaya este, como se llama porque es temporada de que venden papaya verde entonces este a mi esposo le encanta el dulce así que me dijo que yo le, ah me compro dos ya me dijo que yo le hiciera su dulce de papaya y ya lo acabo de terminar yo normalmente el dulce de papaya pues obviamente pelas tu papaya vamos a decir pelas tu papaya le quitas la semillita la lavas yo lo hago con bicarbonato no lo hago con cal porque tampoco porque no tengo cal pero lo hago con bicarbonato entonces pongo un poco de agua le echo dos cucharadas de bicarbonato de sodio y meto todas las papayas ya peladas todos los trocitos al nivel que uno lo vaya a comer y ya meto todos los trocitos todos los trocitos y ahí los dejo hasta 20 minutos media hora remojando entre el agua de bicarbonato ¿para qué? para que no se me eche no se me despedace la papaya sino que se quede dura va su cascarita por fuera que quede dura y blandita por dentro entonces así lo hago yo y ya una vez que ya ya lo dejé media hora entre el bicarbonato lo que hago es que lo pongo con azúcar por ejemplo yo hice dos una grandecita y una más mediana y ha de cuenta que se llenó mi olla mi ollita pequeña no muy grande mi olla y le puse tres piloncillos y una tacita de azúcar con eso nada más tres piloncillos entonces este depende el azúcar o depende el tanto de papaya que vayan a hacer por ejemplo para dos papayas yo digo que con un kilo de azúcar está perfecto un kilo y medio depende yo siento ah bueno yo le echo agua también agua le doy hasta el tope de agua de cuenta que le echo los piloncillos le pongo el azúcar lo pongo hasta el tope de agua y ya lo dejo cociendo todo a fuego bajo a fuego bajo a fuego bajo y ya lo apago en la tarde de la tarde ahí lo dejo hasta el siguiente día el siguiente día si le hace falta más agua le echo otra vez hasta el tope de agua y ya lo vuelvo a dejar todo el día que se le vaya secando para que se cocine la papaya y quede cocida y ya se cocina y ya ya este ya lo voy mermando ya con el huevo bien bajito bajito y ahí lo dejo hasta que se le seque todo el la hoita y se haga una mermelada el dulce queda oscurito y este y ya queda muy rico la verdad mi esposo le gusta mucho así que así que ya terminé de hacer mi dulce de papaya yo con el paso del tiempo fui aprendiendo a hacer el dulce de papaya por mi suegra mi suegra me enseñó bueno yo veía que mi suegra hacía aunque le sé decir que no le he llegado a mi suegra porque mi suegra todavía le deja caldito agüita pero está cocido no sé no sé bueno es que mi suegra le dice diferente todos todos tenemos diferente tipo de sazón pero pues igual el paso del tiempo tal vez pero aún así yo lo hago y la verdad que queda muy bien muy rico lo que aprende uno digo yo lo que aprende uno como 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 aprende uno a cocinar conforme va pasando el tiempo pero pues así es así es esto de la cocinada vean que bonito estos estos ya no son monopalaxos estos son trajecito como conjuntito de blusa y pantalón de verdad que me encantaron este tipo de trajecito de conjunto muy muy bonito de pantalón y blusa o blusa y pantalón muy espectacular los colores chicas están súper hermosos vean esto divino todos 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 están padres fíjense chicas que yo no me he puesto si les mentiré si soy chismosa como dirían no me he puesto un pantalón de colores el único color que me he puesto es uno como azulito bajito azulito bajito me puse una vez ay no y me puse me acuerdo que me puse un pantalón azulito bajito me puse como que una tanguita no invento y obviamente así me puse pero yo digo pues o sea no tenía o sea pero bueno los hombres son hombres entonces y me tocó caminar un buen tramo chicas así como que ay no yo veía que o sea me quedaba mirando y yo diga pues que traigo y yo sabrá Dios qué cosa es lo que traigo pero el pantalón pues me quedaba pues yo yo decía que me quedaba bien pero ay no fue tan feo porque me chuliaban me decían ay muñeca o bueno y yo así como que ay no jamás que lo jamás se me lo voy a poner y ya no me lo puse sino lo regalé y ya nunca me volvía a poner el pantalón de colores igual lo compré pero que no sean ajustados sino que sean holgaditos los pantalones ¿verdad? digo yo no sé pero sí sí me sentí muy incómoda la verdad que sí con el pantalón azul azul cielo azul bajito era pero bueno imagínate blanco las que se ponen pantalón blanco Dios mío que todo se mira y no pose pero bueno bueno muchísimas gracias que Dios me la bendiga y nos escuchamos en la próxima o